Estoy buscando a Juancho y no aparecen. Conseguilo y los espero aquí en el estudio. Ok. ¡Bienvenido! ¿Qué va, Charlie? Es que... Qué brutal, ¿no? No me gustó. Toca volverlo a hacer. Es mi trabajo supervisar que todo esté bien. Y esto, no sé, sencillamente no me hace vibrar. Y bueno, ¿y cuál es el problema exactamente, Pablo? El problema es que se nota la falta de actualidad. Ese es el problema. ¿Cómo así falta de actualidad? Pues a mí me parece que la voz de Chris Vega debería estar mucho más producida. A ver, ¿pero no viste que le quitamos todos los efectos para que suene natural? Y si no, ¿cuál es el diferenciador con todos los pelados cantantes que salen todos los días en este género? El diferenciador es la canción, es la letra, es su carisma, es su pinta. Ustedes tienen que pensar en Chris Vega como si fuera algo parecido a mí. ¿Sí me entienden? No, amor, no hay dos Charlie y Flow. En eso tenés toda la razón, princesa. Pero ya saben lo que quiero. Vuelvanlo a hacer y cuando lo tengan listo me avisan. A ver si son capaces de meterle el Flow, ¿no? Ahí lo dije, ¿no? Tienes que buscarte el camino por otro lado. Bueno, a menos que quieras cumplirle todos los caprichos a este río. Vengo renovada para cumplir una promesa Pobrecito el tipo que de mí ya no se acuerda Vengo a buscar una oportunidad De traerle justicia y hacerle pagar Suavecito vengo para que no sientan mis pasos Debajo del agua para que no vean lo que traigo Mi llama es eterna, nadie va a pagarla Solo mi justicia va a calmar mi rabia Hijo y el doyó Como una vez Fénix que del fuego surgió ¿Ocupado? Pavós, nunca princesa. Seguí. Ey, ¿cómo va ese bebé? ¿Sí le están haciendo las correcciones que les pedí con Juancho? Hoy arrancamos, por la tarde, cuando Juancho tenga turno. Ey, ¿cómo así que esta tarde? Ese single es la prioridad de esta empresa Pónete las pilas con eso, pues Decirle a Juancho que deje de ser tan flojo, hombre No, es que no es flojera de Juancho, Charlie Juancho está comprometido con el proyecto Te lo juro, va a salir bien Yo estoy a cargo, confía en mí Ey, eso espero Mira que ya abrió un hueco en esa repisa Para poner todos los premios Que nos vamos a ganar con Chris Vega Te va a tocar abrir más despacio ¿Cómo se van a entrar? Ey, 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 escúchame Yo tengo una vuelta que hacer ahorita Pero apenas regrese Les caigo para ver cómo va eso De una Y el premio a Mejor Sencillo es Para Charlie Flow Y Estudios Excelsior Allí va Sí, señor Ey, es el mío, es el mío Ey, ey, a ver ¿Tienes tú hembra o qué? Deja de correrle, hombre Ey, relájate, relájate Que es una chimbita que me tiene Que es una chimbita que me tiene